Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título vivir para alabar su gloria. Vamos a la palabra del Señor. Nos toca ahora Efesios capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice así. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora, Pablo escribe estos conceptos dirigidos a los hermanos allá en Éfeso porque habían algunas razones. Una de ellas era que los hermanos de Éfeso estaban, como nosotros decimos ahora, desmayando en la fe. Ellos sentían que su fe ahora se estaba debilitando y entonces Pablo ahora va a retomar la identidad de un verdadero cristiano para que ellos puedan decir, en realidad, nosotros valemos para Dios. Y por eso es que Pablo menciona algunos conceptos para lograr recobrar la identidad de los hermanos allá en Éfeso. ¿Qué conceptos él va a mencionar para animar a los hermanos? En primer lugar, dice él, los creyentes no son seguidores o hijos de esas deidades que andan allí mencionándose que de paso son falsas y no tienen ningún poder. Pablo dice, los creyentes son nada más y nada menos que hijos de Dios. Eso debió levantarles el ánimo a los hermanos. Otro concepto que él menciona para recobrar la identidad de nuestros hermanos de Éfeso y también para nosotros hoy día, dice Pablo, miren, los creyentes deben creer que en Dios tenemos herencia. En Dios hay herencia. O sea, hay muchas bendiciones. Eso animó también a los hermanos de Éfeso. Y número tres, dice la palabra del Señor que también los creyentes deben confiar y deben creer que en Dios las promesas son verdaderas. En otras palabras, eso de herencia en el Señor no es nada más para, bueno, decirnos unas palabras bonitas. No, es real, las herencias en el Señor son verdaderas y como son tan verdaderas tenemos que creerlas y aceptarlas. Por ejemplo, dice Efesios 1.14 Está diciendo acá que ya hay una muestra de esas herencias y en este caso se habla del Espíritu Santo, por ejemplo. Ahora, en Efesios 1.18 también habla Como vemos, Pablo está enfatizando que realmente en Dios el creyente tiene una identidad que debe hacerle sentir seguro en Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Vamos a mencionar dos lecciones. La primera. ¿Alguna vez has recibido una herencia por un familiar, por los padres o algo que haya sido un regalo que realmente te agradó y movió realmente tus sentimientos a decir ¿Quién soy yo para recibir esto que no me costó nada, pero ahora lo estoy recibiendo? Bueno, dice la palabra Señor que en Cristo Jesús tenemos herencia de Dios. Esto es extraordinario. En Cristo Jesús tenemos herencia de Dios. Segunda lección. Resulta que cuando se hace un estudio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se concluye lo siguiente. En Dios no solo recibimos herencia, sino que en Dios, nuestro material guía da muchos textos bíblicos allí, en Dios llegamos a ser herencia de Dios. Este concepto es muy importante. No solo recibimos bendiciones de Dios, sino que nosotros llegamos a ser una bendición también para Dios. Dios, imagínate hasta donde el Señor nos toma en cuenta, nos valora y nos anima diciendo Ustedes son algo precioso, tan importante, tan valioso, que llegan a ser herencia también para mí. Alabado sea el nombre del Señor por eso y tú y yo debemos creerlo. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias.